www.premionacionaldelamujer.com Es el certificado de excelencia que otorga la Cámara Nacional de la Mujer y certifica a Marta de Baile como una mujer destacada en reconocimiento a su brillante aportación a la sociedad. Te agradezco muchísimo a ti y a toda la gente que participa en la Cámara Nacional de la Mujer por este premio. Me siento muy honrada. Muchas gracias. Mujeres con una sola mirada te encendian, con una simple sonrisa lo arreglan. Seguramente también han de volar y no lo dicen mujeres, que hasta la luna se encelan. Y en nuestras noches se quejan que la roda del sol. Pronto nos van inflando de sueños. Pronto nos ocasionan un beso. Pronto, así que nos desvelemos para confesar secretamente en una carta de acciones, nuestros sentimientos, nuestra admiración, nuestro enamoramiento. Pronto, mujeres con una sola mirada te encendian, con una simple sonrisa lo arreglan. Seguramente también han de volar y no lo dicen mujeres, que hasta la luna se encelan. Y en nuestras noches se quejan que le han rola del sol y hacen las cosas a su modo, a su manera. Y esa ternura con que siempre nos explican todo una y otra vez. Y una y otra, y una y otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!